El Departamento de Policía Chocó, en coordinación con la Armada Nacional, lograron la recuperación de una embarcación que había sido hurtada en la comunidad indígena de El Brazo, en el corregimiento del Valle del municipio de Valle Solano. Gracias a la información aportada por la comunidad indígena, unidades de la seccional de inteligencia policial pudieron dar con la motonave que había sido abandonada a tres kilómetros en la zona rural indígena durante labores de patrullaje desplegadas por unidades policiales y la Armada. Es importante anotar que dicha embarcación es el único medio de transporte, patrimonio económico y sustento de la comunidad de El Brazo, Chocó.